Hola amigos, les hablo SuperPinochoH para una vez más mostrarles una pequeña plática con mi padre de cómo era cuando era niño, aquí por acá abajo es la barranca, por ahí va mi padre, mi tío. Hola, ¿cómo están? Desde acá, desde La Loma de Alarcón, estamos saludando a toda esa gente bonita que nos sigue. Aquí viene mi hijo para hacer una plática, aquí también está mi hermano, vente por acá, chamaco. Entonces, todo esto lo llevamos desde aquí, desde Tepozotlán, Estado de México, y esta ya como les dije se llama La Loma de Alarcón. Aquí como ven es una, dale, para que vean toda la barranca, está impresionante aquí. Entonces, todo esto, está bien aquí, pero siguen las broncas. Síguen las broncas, por ahí, ahí está esa niña. Vean, digan, está ahí su capa del salto. Y está aquí, aquí estamos, vamos a toda esa gente. Como ven, pues aquí, por aquí ven ellos a todo esto que es, aquí ven ellos a cuidar, a pastar. Este, echaba yo de allá en aquella loma que está de aquel lado, este, pastábamos y luego echamos las vacas ahí, ahí las echamos ahí, ahí las echábamos. Ya la noche ya nomás las veníamos a recoger por aquí, hacia arriba, ahí, este, hay, ahí, este, donde guardar, donde las guardábamos. Y ya luego las acercamos allá al ranchito que les he mostrado, ahí, pero no estaba el rancho, sino que además era un par de adobe, donde estábamos. Y pues aquí andamos, y ahí, por ejemplo, está mi hermano, la ventana se ha entrado con la niña. Y aquí andamos una vez más, este, y a ver, pues ven hijo, darte la vuelta a la cámara. Sí. Este, entonces, aquí estamos. Vamos a la introducción antes, y les hablo a los hombros de Superpinocho, el rey de los payasos, para presentarles, donde estaba yo, este, donde estaba yo cuando era yo un niño, por aquí en estas, estas inmensidades, estas hermosuras que van a ver en el, la introducción del, de este, de este, este video. Muchas gracias por seguirnos, aquí estamos, estoy con mi hermano una vez más, con mi hijo, aquí estamos platicando de, de todo lo que sucedía cuando era chavo. Canal, ¿qué recuerdos tienes tú de todo esto, este lugar donde, donde, donde naciste, también tú, donde, donde, donde pasaste la infancia? Pues aquí andamos, mira, pues, qué recuerdos pueden ser, que seguimos aquí, ¿no? Pues son muchos y, eh, no tendríamos el tiempo de contarlos, son muchos. Sí, canal, te dicen, preguntaba yo, ¿qué, qué es que recuerdos tienes de chavito? A ver, cuéntanos una anécdota de, te hayan perdido de las vacas, que, este, que te haya dado tus golpes, mi jefe, porque así era, o mi jefe, este, cuéntanos algo. No, no, no recuerdo, no recuerdo, no recuerdo, no recuerdo, no recuerdo, siempre fui patrón, siempre mandaba yo a cuidar las vacas a los niños, ¿no? No, pues, sí, siempre cuidando, cuidando los animales, que no hicieran daño en los, en los maíces. Sí, pero algo que, algo que, que recuerdes que, que haces, este, que, que te haya sucedido, que las perdiste, que mi jefe te haya golpeado, porque a mi jefe a nosotros sí nos golpeaba, creo ustedes ya no, sí, no, creo que ya no tengo, de los golpes ya no tengo memoria, pero, pero, sí, pues, fueron tantos, tantos días, y cuidando diario, que, pues, que es un día a día, no, no recuerdo, no recuerdo tanto, cual sea la más famosa de ellas, pero, ¿cuántas? Una chiquita, chiquita. Es que no se me viene a la mente. O se me vienen muchas y no sé cuál, cuál sea la buena, ¿no? Una cortita, no más que te haya dado porque te dejaste por acá, por, por acá, de las, por atrás, donde estaban nosotros las vacas y que mi jefe te haya golpeado. Bueno, yo les voy a contar una y una, este, cuando estaba yo chavito, andaba yo de aquel lado, donde está la, este, del fondo, que se llama Salitera, ahí había una laguna, y entonces, este, encontré, encontré, este, un patito que habían herido y se metía, se sambullía, se sambullía en el agua, y, este, hasta que lo agarré, pero perdimos los gruesos, otro hermano más grande que tengo, que se llama Pascual, este, andaba conmigo, y perdimos, perdimos las, las, las vacas, entonces, este, aquí donde ven abajo, este, y lo echamos al patito, ya lo había agarrado, lo echamos a nadar en las pozas, y perdimos completamente las vacas, se nos fue el tiempo, y cuando llegamos acá al rancho que está enfrente de donde estoy yo, este, mi jefe ya me estaba esperando con una, con una tremenda cuarta, ya no quisimos entrar, entonces nos venimos, y aquí exactamente donde estoy, hacia abajo, nos quedábamos ya en la noche, nos quedábamos a parroces, se viene un tremendo, tremendo aguacero, que, que nos hizo, que nos fuéramos más abajo donde está una cueva, y allí pasamos la noche, y el día temprano, este, pues ya regresamos a casa, pero, si, nos pusieron una santa golpiza, entonces, fue parte de muchas cosas que vivimos, muchas, muchas aventuras, muchas, este, etapas de Chavito, y, pues aquí estamos, este, bueno, mandalos un saludo, carnal, a toda esa gente, desde aquí, desde la Loma de Alarcón, un saludo a todos los aficionados, y a los que miran este canal, y un abrazo también, tu hijo, un saludo a toda esa gente que nos vea, agradeceríamos mucho que se suscribieran, para que esta, para que este canal pueda llegar a más gente, y se haga muy, muy grande, para, y, pues, como, como lo tenemos pensado, cada cierto nivel de suscriptores, hacer un pequeño regalito para alguno. Sí, yo también les mando un saludo, bueno, a los que no se han inscrito, pues, 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 les voy a mandar un saludo, les mando un saludo a todos los que ya se inscribieron, muchas gracias por estar con nosotros, y por seguirnos, les mando un abrazo, a su amigo Super Pinocho, el rey de los payasos, y a todos los que se inscriban, pues, no saben de lo que, bueno, esos sí van a ver, pero los que no se inscriban, no saben de lo que se están perdiendo, y lo que se van a perder, porque vamos a narrar luchas, vamos a hacer muchas, muchas cosas, entrevistas en todos lados, y donde quiera que ande yo, vamos a hacer entrevistas. Bye, bye, los queremos desde la loma de Alarcón, y atrás nosotros, la loma de los caballos, nos vemos, bye, bye.